Acércate, milito. Quiero decirte algo. A ver, abuela. Dime. Me alegra que hayas decidido entrar a medicina. Yo siempre supe que esa era tu vocación. Por eso me gustaba llevarte al hospital. Él hizo una promesa. Aquella experiencia dolorosa me hizo replantear la razón de mi existencia. Te prometo que voy a ser un gran médico. Cumplirla no sería fácil. A ver, hábleme de su olvido. ¡No tarde, médico! El destino lo pondrá a prueba. Primero no hacer daño. Primero no hacer daño. Primero no hacer daño. Pablo, tienes que hacer algo con tu corrupción. Sabes que no me gusta que me trajes de un hijo. No quiero que te acerques a mi hijo. Yo no perdí. ¡名ce a mi chico, coach! No Metalesce. ¡S alguien mami! ¡Anda! Perdón, señores. No volverá a suceder. Y pues hasta era tu fan cuando tocabas en la bohemia. Es más, yo fui la que puso mi libreta entre tus cosas Para ver si te fijabas en mí ¿En serio? ¿Por qué no me di cuenta de todo? Todo lo que pasa aquí en el hospital Se queda en el hospital ¿Por qué? ¿Qué necesita? Sí Próximamente Tú ya me gustabas desde antes Y entonces es un tecnicismo Porque yo me había fijado primero en ti Pero pues mejor borra mi cuenta nueva, ¿no? La vida del médico es... Una vida llena de sacrificio Me acosté con la esposa del doctor Gutiérrez ¿Con la esposa del doctor Gutiérrez? ¿Sean inmediatas? Te dije que no lo quería ver aquí ¿Qué no entendió? ¿Qué?